¡Buenas, buenas, buenas! Llegó el momento que en las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No vean el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo y te acompaña la suerte ¡Sami, na, mina, San Calegua! Porque esto es África ¡Sami, na, mina, eh, eh! ¡Guaca, guaca, eh, eh! ¡Sami, na, mina, San Calegua! Porque esto es África ¡Gracias! ¡Gracias!